como están gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo andrés d'alessandro habló en entrevista en el programa fútbol sin cassette y al preguntarle si jugaría en liga de quito no les cerró las puertas de jugar en el equipo albo te digo que desde lo deportivo algún equipo grande está necesitando los servicios desde un enganche de un gran pasador de pelota te doy un ejemplo liga se desprendió hace poco de juniors ornosa y la verdad que necesita un enganche urgentemente y a lo mejor tú puedas cumplir con las características que eso quiere que ellos necesitan de un lado eso no como hipótesis la verdad sería sería un gustazo poderlo ver en las canchas ecuatorianas todos los fines de semana andrés alessandro por supuesto pues aquellos que que lo vimos siempre por televisión sería un lujazo tenerlo acá entre nosotros liga siempre que jugó con enganche le fue bien si es ahí el ventaje ojalá nos esté escuchando la familia paz que también consume mucho con muchos productos de directv así que bueno ahí lo tienen ahí lo tienen al 10 te animarías a ir a ir a quito a pasar ahí en quito un rato andrés porque no tengo tuve tuve un amigo ahí que jugó pellerano jugó sí sí claro el central el pellerano central el central bueno yo me crié con los dos me crié me crié con hernán y con cristian sí aunque son chicos cristian tiene una un año menos que yo y hernán el central tiene cuatro pero nos criamos juntos jugamos juntos salvado y fútbol y y bueno en en enero me he encontrado con con el técnico ramírez ahí en en porto alegre sí y hemos hablado un poco de ecuador y hemos hablado de cristian también que es un jugador que también ha hecho historia en ecuador que es un jugador con 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 una edad ya avanzada pero que sigue demostrando con calidad y con con experiencia todo lo que puede seguir dándole al al equipo ecuatoriano independiente del valle actualmente de alessandro defiende la camiseta de nacional de uruguay y a sus 40 años sigue demostrando su calidad en el país oriental en liga de quito no se han hecho eco todavía de esta noticia sin embargo de llegar con una propuesta seguramente andrés de alessandro los escucharía liga de quito no tiene un armador alguien que pise la pelota distribuya juego y cree opciones de gol andrés de alessandro es uno de los pocos jugadores que se ha escuchado no tendría problemas en ponerse la camiseta de liga de quito y ser el número 10 ahora el tema económico es el que tiene que analizar liga de quito incluso por ello no pudieron ganarle independiente del valle el fichaje de jose angulo además que sería un imán para liga de quito traer a un jugador con su talento que se puso la camiseta de inter de porto alegre jugó en river plate se enfrentó a juan román riquelme y leonel messi además de ser campeón internacional les gustaría que se dé el fichaje de andrés de alessandro para liga de quito dejen su opinión en los comentarios a mercado detrás sigue de alessandro gran jugada contra el chumacero sigue de alessandro tacó de mallada d'alessandro gol gol de river un golazo de d'alessandro magnífico con mallada señores a los 13 minutos del primer tiempo que emocionen d'alessandro fue extraordinario lo que hizo river uno destroce cero andrés estaba jugando un muy buen partido de alessandro con buena calidad de intervenciones pero esto no se puede teorizar este gol este gol lo explica la imagen el viejo y querido puntín después de una pared primero un caño juega con la posición de mercado va hacia adentro tira un túnel se encuentra aquí con mallada aquí le pasan por afuera allí llega la ayuda mira el túnel se encuentra con mallada pared y después el viejo y querido puntazo que ahorra tiempo para llegar al arco y le impide al arquero reaccionar abajo gol hasta aquí ha llegado este vídeo espero les haga gustado no olviden de suscribirse y activar la campanita para un nuevo vídeo hasta la próxima un saludo conmigo un saludo un saludo un saludo Gracias.